Gringa, misterio chaqueño De sombras y fuego, sembra clara Vuelo y miel Gringa, cigarra que tiembla Brisa de algarrobo, hacha mansa Pura fe Gringa Tu risa guardaba El secreto grave El hondo fuerte del amor Fuiste flor de mi esperanza No te dije nada Solo adiós Veinte años rodaron Fue tan sencillo volver a verlos Este amor callado Encontró su dueño Al descubrir Que tu piel alumbra Todos los sueños Silencio buscando gritos Y toda el alma entera Por querer Polaquita mía Embra que canto Ya sé que al amarte tanto Se enciende el chaco En mi corazón En mi corazón Solo a Dios Solo a Dios No te dije nada No te dije nada No te dije nada